bueno camaradas bienvenidos al canal camaradas hoy les voy a enseñar cómo cortar el beige camaradas no es difícil y es muy fácil de instalar camaradas así es que les voy a enseñar con uno de seis pulgadas es lo mismo para el de 4 para el de dos y media para el de 12 cualquier vez a menos que lleve este como se llama el otro beige cap que va arriba del beige cuando es cuadrado pero eso pues es como si fuera un un chimolo así aquí voy a hacer un corte medio maniático porque me toca hacer este en unos lugares medio raros pero está bueno para el ejemplo para que si vean este cómo le pueden hacer y casi todo tiene que ser 45 camaradas si quieren que quede bien perfecto perfecto y no le van a echar coquín le voy a dar las dos opciones así es que camaradas suscríbanse denle like compartan si les gustó el vídeo camaradas a mí me ayuda mucho porque así ayuda a más personas y obviamente pues ya saben que youtube paga por los vídeos así es que si me quieren apoyar compartiendo los camaradas si les sirvió el vídeo gracias camaradas entonces vámonos al intro y fuga de gas ok chavalos aquí es donde va a ser la prueba de fuego ahí llevo una coladera y pero eso no nos impide nada porque la coladera la rejilla del aire se la vamos a poner después entonces vamos a medir esto así 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 y ya no más les voy a enseñar la vuelta de aquí porque ahí necesito todavía terminar el piso y les voy a enseñar la vuelta de aquí así ok estos cuadrados solamente ahí donde va la coladera ahí le vamos a hacer la figura así es que este vamos a medirlo y ahorita vemos cómo cómo hacemos esa parte de ahí que es la más complicada yo creo que lo voy a hacer una rueda pero les voy a dar un ejemplo de cómo lo podrían hacer si es que eso estaba más movido porque como está muy a la orilla no me va a dejar hacer que luzca bien la figura que le pensaba yo hacer quería seguir la moldura así pero como ahí está la esquina está muy pegadito no me va a dejar hacer el corte va a quedar muy muy débil y se puede quebrar entonces yo creo que lo que voy a hacer voy a agarrar una broca y le voy a partir así la U perfecta para que quede bien pero yo les voy a enseñar ese truco si es que eso llegar a estar más acá o llegar a estar una llave para que lo haga ok voy a sacar las medidas esos pequeñitos los vamos a dejar y ahorita hacemos los grandes para que vean lo fácil que es en partes grandes los pequeños siempre va a tardar un poquito ok miren este de 77.8 es el de aquí 71.75 es el de acá donde está el tubo de la secadora y este es el de acá entonces vamos a partir este entero sin cortarle 45 lo vamos a partir este cuadrado para así poder hacer el hoyo y no se nos vaya a quebrar esto ya que en mi caso es más pequeño aquí se puede quebrar está muy cerca entonces a esto de los lados aquí lo vamos a dejar cuadrado y a este le vamos a hacer 45 a este pero le vamos a quitar la parte de atrás para que nos quede perfecto y así aunque el cuarto esté un poco descuadrado lo va a alcanzar a tapar vamos a darle 71 3 cuartos lo cortamos este es el que va a pegar allá y aquí va a llevar el hoyo entonces estos de acá ahí si hay que hacerles 45 pero para llevar esos 45 perfectos y que les quede mucho mejor lo que hacemos lo pueden cortar al costado las sierras todos tienen 45 y se atoran se atoran al 45 lo pueden cortar así o lo pueden cortar así a 45 ya nomás ponen su marca si la mueves para adelante pasa entonces aquí esto es lo que tenemos que quitar rebanar todo esto esto que está café para que el corte nos quede exquisito y así aunque no esté a 45 perfecto este te da por lo menos hasta un cuarto para que lo puedas mover entonces lo que yo hago que con la sierra ahorita le corto esto de volada y con este que es el jigsaw o con el multitool o con un copper copper sound lo cortan todo esto esto ya lo enseñaron en otros vídeos pero por si no lo han visto cortan todo esto esta puntita vuélensela esto no importa que se la lleven si va a llevar coquín no importa lo pueden mochar pero si no va a llevar coquín y es este a base de stain mejor este déjenselo aunque a veces se complica un poquillo pero déjenselo bueno entonces yo lo mocho me quedaría algo así y ya cuando cuando hacen su su ángulo ya esto cierra bien cierra bien y tienen chances de que se mueva así o así más bien para adentro para afuera nomás tienen como un casi casi como un cuarto pero para adentro tienen chances yo creo que hasta media pulgada para que lo puedan mover y así queda derechito queda esto bien ok queda bien cerrado bueno entonces así le vamos a hacer por eso esta la corte completa ok aquí en mi caso yo lo que hice es que como les digo que que nada más le voy a cortar así de vuelta para que quede exactamente ahí porque si tuviera más espacio le hago ahí la terminación bonita pero ese se los voy a enseñar también bueno aquí yo estoy midiendo hasta donde llega este este y cuál es el centro ahora necesito saber cuál es la altura de esto ya que la tenga yo aquí le marco cuál es la altura y así traigo una broca que me parece que ha de ser como de 4 pulgadas entonces yo marco la hasta donde llega y listo ok aquí ya tengo un clan ya tengo la broca de 4 esto es de 4 pero yo agarré una broca de 4 un cuarto para que me quede un 8 para acá y un 8 para acá y así quede bien y aquí ya le medí cuánto tenía que era lo que llegaba abajo y ahí ya le estoy cortando a la marca que había yo hecho listo ya nada más falta cortarlo y ya queda el hoyo ok así quedaría vamos a calarlo ya lo tengo aquí ahora vamos a calarlo para que vean miren ahí está ya vieron y este es el pedacito que si le cortaba porque yo le quería hacer 45 así 45 para acá luego bajas esta misma moldura la bajas así y la pones acá abajo y así y se ve bonito pero en este caso como está muy cerca pero ahí está perfecto ahí está perfecto bueno ahí ya tenemos ese ahora voy a traerlo de la orilla allá no le voy a hacer nada ahí le voy a tirar el 45 a este que viene así para que vean como queda ok mi número es 778 se voltea el base y se marca por atrás camaradas para hacerle el corte hacia allá hacia adentro ok porque ese es el final si lo marcan por enfrente y lo miden les puede quedar mal porque no saben cuánto descontarle del versor de este por eso siempre midenlo por la parte de atrás ok vamos a ver cómo queda esto ahí está listo ya vieron queda bonito así cortado el 45 como les dije como este miren que se le rebana la parte esta ok entonces ya no le va a falta clavarlo y safuque peluca ahora si lo mismo le vamos a hacer al otro le vamos a hacer el saque este la medida que necesito 73 cuartos por la parte de atrás lo marcamos ponemos donde sea yo voy a tirar 45 así acostado listo entonces ahora lo que hacemos es rebanamos quitamos todo este exceso como le hice en el otro le pasamos la sierra listo ahora con el jigsaw lo rebanamos vamos a calarla pero antes me voy a llevar la pistola como no traje el compresor voy a usar la de 15 pueden usar la de 18 que tira clavos más delgaditos voy a hacer clavos de parece que son 2 pulgadas si 2 pulgadas estos ok ahí está listo ahora a clavarlo ok y este es el otro de los ángulos que les digo es esta marca Starrett para checar esos ángulos para ver si están chuecos bueno antes de clavarlo eso no lo voy a poner porque ya saben que acá 2x4 donde va ahí hay que clavarlo bueno otra cosa que no se me pasa camarada en las esquinas siempre echen glue pegamento para que no se vaya a despegar las esquinas o los empalmes por si les quedó un tramo largo le dan 22.5 y lo unen y le echan para que no se les vaya a pasar ahora lo que vamos a hacer es que ya vieron que ahí supongamos que que ahí donde está el hueco ese quisieran hacerle algo más de estilo se los voy a enseñar o que de repente estuviera la llave del de como se llama de la taza de baño y quisieran hacerle un estilo bonito les voy a enseñar como es y ya vieron con ese ángulo bueno cortándole la rebaba a los 45 cortándole lo que es la orilla pueden eliminar este bastante espacio si les queda chueco si no son 45 correctos pero si son 45 exactos que es muy raro a la vez que están muy exactas pues se la arriesgan a hacer con el maire si es que están por tanto o algo así pero así como le hice ahorita queda muy bien supongamos que en esta parte está una llave de agua entonces nuestro base no puede entrar ahí porque está la llave como lo vas a meter con la pipa ahí lo que se hace es que se hace se mide aquí hasta donde va a llegar le sacas las cuadras así alineado para arriba y le mides hasta donde va a llegar y de ahí le tiras 45 grados para acá y luego le mides hasta donde va a llegar el del otro lado y le tiras 45 grados hacia acá ya una vez de eso luego agarras otro pedazo y le tiras 45 grados y te lo traes aquí abajo vamos a ver para que lo voy a ir cortando para que lo vean rápido le voy a mochar a este para que vean de una vez ahí 45 grados ok sería algo así miren aquí está separado separado supongamos que aquí está la llave vamos a hacer una llave aquí miren entonces como nos va a llegar el base hasta ahí ahí tenemos que bajar con la moldura y pasar por aquí abajo ok así entonces hay que medirle un ejemplo supongamos que aquí me está dando dos pulgadas supongamos dos pulgadas que tengo que bajar de mi base hacia acá para poder pasar entonces vamos a darle dos pulgadas ahorita entonces para sacar ese desnivel para acá abajo agarramos un pedazo de base y lo agarramos así le vamos a cortar 45 aquí y le vamos a bajar dos pulgadas hacia acá ok dos pulgadas hacia acá y le vamos a tirar otro 45 ok así va a ser 45 le bajamos dos pulgadas que necesitamos y otro 45 ese sería el primer corte miren ahí ya se empieza a ver que va a bajar ya vieron ahora miden sus dos pulgadas o lo que necesiten para bajar para pasar abajo de la llave o de lo que sea y le corta ok ahí así ya nada más lo arrimamos a que nos quede donde vaya a pasar el disco y zaz le cortamos una vez hecho el corte lo retiramos lo traemos hacia acá lo ponemos aquí no peguen nada hasta que ya todo quede bien ahí ya vemos que nuestro corte va bajando aquí vamos a hacer lo mismo vamos a cortar una de esta pero al revés ahora de otra pieza o de la misma que tienen ahí como sea ahí le van a cortar va a ir así para abajo ok déjenmelo corto ahí está ahora solamente queda ponerlo aquí y ahí ya va a ir bajando ya vieron aquí aquí ya alcanzamos a alcanzamos a pasar supongamos que esta es la llave nos acomodamos todo bien como va ahora que necesitamos una pieza de aquí a aquí le medimos supongamos que en nuestro caso para poder librarla era tres pulgadas un ejemplo vamos a ponerle dos pulgadas que en nuestro caso eran dos pulgadas para poderla pasar entonces agarramos una de estas esta y le cortamos bueno cortamos un 45 primero esas un 45 y de ahí le medimos dos pulgadas y cortamos otro 45 hacia acá y ahí sale la pieza completa ahí sería el primer 45 vamos a medir ahora dos pulgadas ahí lo tenemos dos pulgadas ahora lo cortamos hacia acá bueno ya solamente resta ponerla la pieza ok ponerla bueno la voy a poner más para acá para que la puedan observar bien poner la pieza ahí como va y esta ponerla también ahí como va y así y listo nomás que aquí está como como pan de esta hoja pero ahí se pueden dar ya la idea de cómo queda ok ahí quedaría la llave pasaría una llave aquí o lo que sea que tenga que pasar si es de tres pulgadas como les digo miren yo el ejemplo se le hice dos por dos por dos pero pueden ser tres pulgadas por cuatro para allá y así también así le pueden hacer a las terminaciones cuando ya viene el beige aquí va a terminar así feo como aquí mejor le hacen uno completo hasta acá abajo y ahí muere ahora lo que resta nada más es cortarle aquí cortarle aquí y hacerle una línea recta así a seguir el beige como va cortarle una línea recta y ahí quedará camaradas que para el corte de este sería 45 hacia allá miren hacia allá ya vieron hacia acá un 45 lo ponemos cortamos ahí quedaría cortado ahora lo retiramos y ahí ya nos tiene que quedar así como va ahí está miren ahí ya queda así como va ahora hacemos lo mismo con este 45 hacia acá 45 grados hacia este lado ahora y cortamos quedaría así lo ponemos ahí está y ahora este nada más resta descontarle descontarle esto aquí que si lo ponemos así así como está nada más nos guiamos de la tira y va a cortar en 45 también así derecho ahí quedó lo siento que no pueda yo grabar el corte pero es que tengo que tener la cámara en la mano y aquí ocupo las dos manos porque si no me corto tengo que agarrar una mano aquí y la otra acá pero ahí está nomás falta chequearlo si ahí queda ahí está híjole lo acomodamos bien como va fácil y rápido ese es el corte ya bien pegadito obviamente lo tienen que pegar bien pegado yo lo que hago en corte como este es que lo pego lo mido a lo largo cuanto me va a hacer lo pego bien pegado y me lo llevo la pieza entera ya lo pongo porque si no va a valer y ahí como está camaradas ya nomás lo acomodan bien que quede yo porque nomás le estoy dando el ejemplo pero tiene que quedar más o menos así que no se vea casi nada ya está puros 45 45 grados 45 grados 45 45 este lo voltea nada más allá le cortan 45 y está grande vieron 45 esas son unas de las cosas que se pueden hacer con el base este voy a hacer otro video ahorita porque estoy trabajando pero me voy a agarrar un pedazo de de base para hacerlo con más calma en la casa y enseñarle otros cortes que o si no le voy a enseñar ahorita el del cuadrito que voy a hacer la esquinita donde dobla ese yo lo que hago es que hago el cajoncito primero pongo lo de las orillas y nomás lo empalmo ahorita les voy a enseñar como como está nomás les voy a enseñar como quedó porque les digo todo es 45 a menos que cambia mucho pero este pues ya ahí te la tienes que jugar casi con un ejemplo en este caso que es el postecito que les digo donde va el cajon corto primero la parte de enfrente ya tengo la medida aquí eran 4, 9, 16 que es lo que me tiene que dar de aquí aquí la parte de atrás ya que tengo esa le corto como tengo una pieza más larga le corto este 45 aquí y le desbasto igual porque ese va a ir para allá y acá igual le desbasto y va para el otro lado pero si ya le hicieron 45 al otro ya entonces tienen que hacerle 45 a este para que no le desbasten porque si no no les va a quedar vamos para allá para que vean bueno miren este es el que les decía el cuadrito entonces aquí ponemos nuestra pieza esta para sacar la medida la saqué de aquí hasta aquí y luego la otra de aquí aquí y la otra de aquí pero les digo si ya le echaron 45 a este entonces esta pieza tiene que tener 45 entero ya no tiene que venir rebanado como ahorita ok ponemos este de allá y ahora ponemos la tapa lo calamos lo ponemos bien posesionado y parece que ahí va a quedar perfecto camaradas ahí va a quedar ok entonces ahora lo que hacemos es que le ponemos glue y lo clavamos y listo le clavan aquí en medio no le clavan en las orillas porque se se parte a menos que tengan pistolas de esas de 18 o más pequeñas aquí también dos y medio y listo y bastante pegamento si ustedes le aplican este les da el chance de que se pueda hacer para allá o como les digo tantito para acá pero nada más como un cuarto para acá si deja más chance pero para acá no ok así es que mejor se tira uno este corte que es más fácil y tienes más chance de que por si está chueco la armas y listo echamos el resistor en este caso le vamos a echar aquí aquí lo seteamos como vaya a quedar y así quedaría y así quedaría chavales ok ahí está fácil y rápido queda muy bien y listo ok aquí les tengo otro ejemplo voy a poner esto aquí así pero aquí como hay otro base más pequeño de aquel lado y es el que está en toda la casa entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner un pedazo de base aquí y va a terminar aquí pero para que esta misma moldura esto que tiene aquí continúe así y baje le vamos a hacer un 45 aquí un 45 así para que haga la figura entonces vamos a hacerlo aquí de aquí a aquí tengo 458 me parece 4 3 cuartos esa es la medida que nos vamos a llevar que lo tengamos armado le vamos a cortar 45 a las 4 3 cuartos y este bato ya me borró la línea y lo mismo vale porque vamos a dejarlo pintado hoy dale pues dale tú no te fijes que esté yo aquí tú pinta chaval ok para este corte necesitamos dos piezas pequeñas como de 10 pulgadas aquí yo tenía esta que me sobró que me va a ser perfecta para la moldura que viene hacia abajo ya tiene el 45 aquí entonces yo nomás necesito mocharla aquí a donde termina el 45 y listo ya la tendría preparada pero si no podemos cortarla ustedes nomás la ponen así doblan al 45 y cortan y ya tendrían una entonces ahora esta otra necesito cortarla así un 45 entonces yo doblo aquí el 45 y voy a cortar y me quedaría así bueno entonces ya tenemos las dos piezas la que baja y la que sube sería esto miren ya vieron ok ahorita voy a quitarla aquí el 45 para que quede más perfecto ahí está listo ahora si ya nos queda la bajada más perfecta la moldura ahora solo necesitamos de aquí a la parte de atrás 4 o 3 cuartos y cortamos en 45 ok por la parte de atrás aquí tenemos de aquí de la orilla 4 o 3 cuartos y cortamos hacia allá para que nos quede 45 libre para empatar con el otro pero van a decir oye si le cortas aquí se te va a joder esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar antes de cortarlo como en otros videos yo les he mostrado que yo uso este para pegarlo venden otro que es un activador que lo pega mucho más rápido este tarda aproximadamente de 3 a 5 minutos para que quede ready para pegar y el otro creo que es al instante ya está si quieren este o quieren comprar el otro que se eche un spray por un lado y el líquido por el otro y lo unes y se pega al instante este tienes que esperar como de 3 a 5 minutos tal vez tal vez 3 o 4 pero yo lo dejo 5 minutos en lo que estoy haciendo otra cosa pues ya que secó yo lo que hago es que siempre lo agarro de este lado y aquí le sprayo el de ese el pegamento porque si lo hacen de este lado mancharían la cara que es la que va a lucir y luego se ve feo cuando le pintan entonces procuren echarle siempre volteado para que cuando agarre listo ya cuando se ve así que ya lo tocas y ya no se te pegan los dedos quiere decir que ya está listo agarramos las dos piezas lo unimos que quede bien una vez que lo tengamos bien centrado ya lo apretamos parece que ahí va a estar ok hoy ya nomás lo apretamos y ahí queda pues como lo echamos en las dos partes ya esto ya nomás se rellena con wood filler y se lija para que obviamente no se note nada el corte siempre que haga unos ángulos así siempre tienen que rellenarlo para que y lijarlo para que el corte no se vea por más perfecto que lo dejes si lo dejas así y lo pintas se va a notar entonces es mejor lijarle que desvanezca los cortes y todo quiero una rellenadita con wood filler échense mejor que quede bonito aquí quede todo feo ok entonces ahora si agarramos nuestra medida de aquí a aquí las cuatro tres cuartos creo era y le tiramos cuarenta y cinco hacia acá para que a la hora que lo pongamos quede el peluche muy bien ahí lo tenemos cuatro tres cuartos quitamos esta pieza la volteamos y ya lo tenemos así listo para ir a ponerlo allá vamos a probarlo quede perfecto y lo clavamos yo lo que le hago como estas piezas pequeñitas yo le he hecho este coquín silicona lo que quieran aquí atrás para que quede bien pegado y no se estén moviendo con el tiempo lo ponemos lo presentamos ahí va a quedar perfecto camaradas no se si se logra apreciar ahí pero ahí va a quedar el puro peluche miren así ahí quedaría terminado porque de ahí para allá de ahí para atrás es otro veis que le vamos a completar ahí para que no se vea feo listo camaradas a clavar y echarle pegamento aquí para que no se vaya a caer con el tiempo ahí está otra técnica más para si la quieren utilizar si les toca el caso fácil y rápido les digo solamente el otro que les enseñé allá el ejemplo siento que pueden pensar que es más difícil pero no está fácil son puros 45 45 y si no quieren arriesgarle a los 45 háganle como esto y les va a quedar bien cortenle la rebaba de atrás y listo ya vieron ahí está esta escuadra mira ya nomás empato otro con quitándole la rebaba de atrás del 45 y empalma facilito ahí está chavalos espero les haya gustado el video suscríbanse denle like compartanlo si es que en verdad les sirvió les gustó el video y voy a hacer más videos como ese voy a usar el del crown molding nada más que tenga tiempo porque el tiempo es lo que no me puedo dar por más que quiero hacer un video en la casa cuando tengo tiempo lo dedico a la familia o otra cosa o arreglar ahí la casa y se va de volada bueno espero me apoyen compartiendo la cámara si les gustó nos vemos bye chau 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 chau